Lo que se ha determinado es que se ha aislado algún virus que ha tenido una relación, pero porque lo han encontrado ahí, pero no se ha encontrado en todos los casos, por lo tanto no podemos decir que es la causa, pero causas de hepatitis son virales, son alcohólicas, pueden ser autoinmunes, incluso medicamentosas, por ejemplo el caso de esta niña, ella tenía más de 10 años casi toda la vida consumiendo un fármaco que se da para crisis convulsivas y también puede ser en algunos pacientes puede generar alguna alteración, en otros no, entonces también se busca esa línea de diagnóstico.